¡Atención, rodriguistas! Rodrigo Yigiela, de presión, arroba Rod González L, arroba Amor y Fuego punto oficial. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y en mitad de semana, miércoles 10 de abril, y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Me muero con los recuerdos! ¡Esa es la actitud! ¡Miercoles! ¡A subir el ánimo! ¡A vibrar alto! ¡Lúcete, Rodrigo! ¡Lúcete! ¡Eso! ¡Que nadie caiga! ¡Vamos, people! ¡Nos encanta! ¡Nos fascina! ¡Nos vuelven locos, loquitos, locos! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! ¡No se dice con el corazón! ¡Qué más chulo de la tarjeta peruana! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willak Televisión! ¡Tú que estás ahí en Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Corea, China, Japón, Tailandia, Ecuador, Bolivia, Colombia! ¡Y desde dónde más te dice que nos ve allí! ¡Desde Huaraz, de Huánuco, de Tarapota, de Tumbe, de Cusco, de Arequipa! ¡Desde Chiclario, con Pisco y Camokegua! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por? ¡Desde Chiclario, con Pisco y Campekea! ¡Bien, donde quieras que estés! ¡Quizá en el trabajo, en el Metropolitano, mientras esperas entre clase y clase! ¡Qué bueno es volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Nos vamos con esto! Mario Iribarren y Onelia andan más firmes que nunca. Está durando, ¿ah? Pero en todo esto, sí están durando, ¿no? Está durando, ¿ah? Debe haber pasión. Parece. Entendimiento. Parece. Porque las últimas relaciones no le ha ido tan bien. Bueno, las relaciones de Mario le van bien hasta que nos enteramos de lo contrario. Bueno, hablamos con él, con nuestras cámaras y micros. Mario Iribarren frente a las cámaras de Amor y Fuego. Onelia también. Bien, vamos a ver en toda esta ecuación dónde queda la baigorria. Mira. Ajá, pero miren a esta parejita. Mario y Onelia ya se van para el año de relación y pensar que muchos no daban ni un ferro por ellos. Pero ahí están, ven, caminados. Y a Liri, pónganle un babero. Hemos visto unas fotos muy sexy de Onelia. Tremenda obra de arte, dije. Mira, el arte de ser mujer. Y esa obra de arte, carita enamorada. Lamentablemente para la baigorria, a Mario se le ve templado, ¿no? A la rubia de Gamarra le caerá cuafero Nelia, pero ni modo. Yo no voy a hablar, pues. Ya sé, dime mocha. El otro día me habló Keca. Otro contrato. Ustedes no... Ya, pues, chicos. Sabemos que son rodriguistas, así que no se hagan. Lo que pasa es que la que tiene contrato es Jonas Amiguel, no Keca. Ahí está la diferencia. Pero ustedes pueden sacar su personaje también para que nos puedan declarar. Mira, si me traes una borrita como Ramón, te puedo declarar. Está con la chispa la calavera coqueta. Bueno, al menos tienen la consideración de quedarse bien plantados ahí frente a nuestras cámaras. Y no correrse como un par de alucinados. ¿Ya cuánto tiempo? Un año, más o menos. Ay, yo estoy declarando. No, no, no. Tranquilo, Mario, que Peter sabrá entender. Esperemos. A Liri se le ve templado de su dentista favorita que lo deja con la boca abierta. Y no solo porque le hace su profilaxis. Es que Nelia también tiene un cuerpazo. Que dicho sea de paso, lo muestra en bikinis y vestidos apretaditos. Y Mario lo aplaude. Avienta en popa. El camarito es bien difícil. No. Te cambió. Es un amor. Conmigo es muy paciente también. Conmigo es perfecto, dice. ¡Oh, su madre! Ahora pónganle el babero a ella. Ah, pero ahí la vemos tranquilita. Sí, pues. ¿Se acuerdan cuando estaba con el diablito Chavarría y no mataba ni una mosca? Pero desde que está en EEG y con Mario, su lengua también ha desarrollado. Y está dispuesta a pararle el macho a Macarena, a la Zoyfer o a quien la pique. Y eras bien calladita. Y tenías tú lengua viperina también. Bueno, y a las personas que me conocen, te están ganando enemigos. Quizás Michelle Zoyfer. Sigue hasta adelante con la competencia, algún moretón. Hasta para regalarme. Un montón, sí, un montón, un montón. Compre ahí su cremita para los golpes, los fróteles, los bonitos. Eso siempre hago. Los golpes, ¿eh? ¿Qué pasa, Mario? Tranquilo. A Lili se le subió la temperatura. Unos chicos muy pasionales, usted. Ay, ay, ay. La juventud. Cuidado, que mucha calentura no vaya a hacer que la cigüeña venga volando desde Arequipa. No estás embarazada, ¿no? Lo que pasa es que hicieron una promoción de pañales, hicieron un comentario ahí con Renzo Schuller y como que empezaron a fastidiarlo. No, no, nada de eso. Pero puede ser. No, está engordado. Te ha costado la dieta, te ha costado la dieta, Renzo. Por ahí las cigüeñas podrían rondar. Si se aman tanto y son tan... Pero ahora no, por ahora no. Bueno, ellos se cuidan, dicen, pero uno nunca sabe. Muchas gracias. Saludos por ahí también. Estás tranquilo, ¿no? Eso es lo que vale. Se nota, ¿no? Qué bueno que se vea. Después de la tormenta llega la calma. Tú eres su calma. La calma. ¿Ven? La Onelia se ha avivado, ¿eh? ¿Cuánto ha aprendido esta chica? Qué pena que Alejandra no la pase ni con batido de proteína. ¡No la soporta! Así que Mario no puede hacer nada porque sale en defensa de su dentista, pues. La amistad con Alejandra no se puede recuperar. Ya no podemos hablar. Nos van a matar. A Mario le dicen a Alejandra y se le acabaron las sonrisas. Y se acuerdan que no pueden declararnos. Bueno, chicos, al menos lo intentamos. Pero la amistad entre Liri y Lale creemos que se dará en el próximo eclipse solar. Me da pena esa situación, ¿no? Cuando dos personas se quieren, son amigos, se la pasan bien juntos, comparten sus cosas, se cuentan sus cosas. Y de pronto porque haya una nueva pareja, eso se trunque. Ahora, uno de los dos lados no tiene por qué fingir, pero también puede poner de su parte. ¿Qué tan mal la valgórea y Onelia pueden llevarse como para que esa relación ahora ya no pueda seguirse dando? Entiendo que no puede hacer con la frecuencia de antes y no se lleven bien. Lo ideal sería que tu novio se lleve bien, que sería increíble, ¿no? Eso es bueno. Es verdad. Pero, ¿cuánto mejor? Pero no están obligados. Ahora, en este caso, no solamente no hay química, sino que hay una animadversión. Y eso es bastante más difícil de llevar para una pareja, ¿no? Esa información también la tengo. Porque cuando viajé, cogales para ir a un viaje. ¿Por qué? Escúchale. ¿Por qué recién ahora empiezan a estar dotado jet lag? No, no, no. Es que ya lo había comentado en su momento. Pero ahora que estás tú preguntando exactamente, lo que pasa es que Alejandra Valgoria sí fue testigo. Y no solamente ella, sino todo lo demás. Piensa que ella lo quiere mucho a Mario. O sea, Alejandro Valgoria lo consideraba uno de sus mejores amigos y tal, ¿no? Y entonces, a ella le da la colera que Onelia ande pachamanqueándose con Facundo. Y el mismo día vaya y se pachamanquee con él. Y que a él no le importe de que también acaba de estar con Facundo. Entonces, Alejandra dice, ¿qué es esto? Pero a pesar de... Oye, y cuando Alejandra se chapaba a Baladán y se bajaba corriendo las escaleras y no le importaba otra cosa, ¿quién le dejaba de hablar? Ya, pero ella ahí no estaba comprometida con nadie. Te quiero, Ale, te quiero. No, pero ella no estaba comprometida con nadie. Era una chica soltera que estaba haciendo sus cositas. Mario, perdón, Mario, perdón. Ay, ¿cómo se llama el pastelero? No, el Baladán sí tenía. Por eso te digo. Pero es asunto de él, ¿no? No estamos para señalar, ¿no? Cuando ya tenemos pues eso. Bueno, la cosa, pero fuera de eso tampoco es que tienen química. Porque hemos visto en varios programas de esto, en varias ediciones que se han sacado la chochoca. Y miren que acá nosotros nos damos cuenta cuando están haciendo el show, cuando están exagerando, cuando están fingiendo. Y nosotros me decimos, ya, ya, pongan un par en la poli, van a terminar como la Rosángela. Sin pestañas o no sé qué. Así que ya, pero bueno, fuera de eso han sido súper amables. Ellos dicen que... No, con nosotros siempre. No, pero ahí, porque lo que pasa es que dicen, no, no podemos declarar, no podemos declarar a menos que me pongas un gorro de Don Ramón como lo hizo Johanna de Queca. Pero ¿de qué depende que declaren? Porque, por ejemplo, en la alfombra rosada de la chola chabuca, todos, incluida Lina, ¿no? Nos ha declarado de su caída de la silla. Entonces, yo creo que algunos personajes de América usan... Federico también. Usa Federico también, ¿no? Usan de excusa cuando no te quieren hablar. La misma paigoria. Que el contrato, porque todo lo demás lo declaran sin ningún problema. Además, mira, tú... Además, esos contratos rigen para los que forman parte del... Lo nuevo, lo nuevo. Claro, ¿no? Además, mira... Para los que forman parte de la sociedad esta que han firmado sus contratos, a la que Willax no tiene nada que ver ni pertenece. Exacto. Ahora te digo una cosa, si de verdad no quisieran declarar, dicen, chicos, gracias y me voy. Pero se han quedado amablemente, han bromeado, han tratado de responder sin responder, o sea, ya... ¿Qué más, pues, no? No se les puede obligar a más. Sí. Pero se les ve bien. Ahora, también te has dado cuenta que también antes en los demás canales no pasaban imágenes de otros programas, ¿no? ¿Cómo no? Todos eran bien respetuosos de eso. Yo nunca me voy a olvidar de algo. Cuando entramos a Willax, no habíamos ni empezado, ¿ah? No sabíamos ni cómo se iba a llamar el programa. Todavía no habíamos definido el nombre, ¿ah? Ojo. Cartas notariales. Ya teníamos cartas notariales así. No pueden usar esto, no pueden usar el otro. No pueden usar el rosado en la palabra amor de latina. Imagínate la carta de Feciera que nos mandaron. No pueden usar la palabra amor. Si van a usar la palabra amor, no lo pueden poner el rosado. Mira cómo le hicimos caso. Si no van a... Si van a usar imágenes, no pueden ser de aquí. Prohibido usar el de acá. El gerente, llame al gerente para evitar que usen de mi programa. Nosotros todos nos enteramos. Y ojo, ¿quieren saber cuál fue la primera carta notarial que nos llegó? ¿No fue de América? No. No fue de Latina. Tampoco. Fue de ATV. Y sabemos cómo fue dirigido. ¿No? Y ahora todos sus imágenes... Ahora las tiendas es lo mismo. Máin, Máin, ahora... Que me parece bien, ¿ah? Ahora a algunos no les hizo gracia que no nos quedemos en la plataforma, sino que volvamos a la tele. Que nos bien agradezcan. Porque antes tenían que chambear más. Tenían que poner los cuadraditos, hacer los dibujitos, leer los diálogos. Ahora ya todos pasan todo. Parece que rompimos fuego con venir acá, abuela. Pero siempre debió ser así. Siempre debió ser así. Porque es la única televisión del mundo en donde habían esas reglas adefesieras. Que además la generó, pues un... La firmaron por abajo de la mesa en un momento una... Gerencia de Latina que ya no forma parte. Que más parecía que trabajaban como topos para el enemigo. Porque todo lo que les beneficiaba la competencia, ellos lo aprobaban. Todo lo que eran prohibiciones para el canal, ellos lo firmaban. Parecía que los llevaban así. No sabían para quién trabajaban. ¿No? Es que a veces pasa. Eso pasa también. Si metes una del banco que no tiene idea de dónde está parada. La otra que viene de Venezuela que no tiene idea de la idiosincrasia en nuestro país. Consecuencia, los dos con vista al mar pero el canal hundido. Eso sí, eso sí. Los dos tienen casa con vista al mar pero el canal con pérdidas millonarias. Ahí están los resultados. Pero bueno, la cosa es que ahora todos pueden hablar. No hay problema de nada. No hay cartas notariales. No hay cartas notariales. Por ese tema. Cuerpo a tierra, el sable ya está no desenvainado sino enterrado. Qué bueno, ¿no? Porque ahora todos podemos no tener que estar imaginando, no tener que estar... Pero siento que algunos lo usan de excusa. Algunos lo siguen usando de excusa. Como cuando no nos quieren responder a todo. Sobre todo eso. Por ejemplo. La gente más mediática, ¿no? Por ejemplo. Ahora, me gusta... Se ven... O sea, están pasando un buen momento como pareja ellos, ¿no? Míralos a... Eso es lo que yo te quería decir. De verdad se les ve bien. Sí. Pero es verdad que a él en su momento también se le veía bien con Bania. Después nos enteramos de cosas. Con Bania se les veía estéticamente. Con Alondra también. Pero no. Pero a Alondra le pagó mal. Pero después nos enteramos de cosas. Sobre todo con Bania. Alondra se fue a hacer una obra social y terminó donando... Terminó donando el corazón. Terminó donando social. ¿No? Sí, a otro. A otro. Se socializó más de la cuenta con el donante. Ivana Iturbe. La Iturbe mete a Turbo también. También, también. También como futbolista. Mario... Con futbolista. Mario también este... Siempre le meten penales. Ya merece ser feliz. A Onelia no le presenten a ningún futbolista. A ningún futbolista. Ay, ay, ay. Me da risa. A nosotros también. A nosotros también. Es mucha. Y mucho. Me cuento a nos reír. Oye, y Onelia... A ver, Onelia. ¿Quieres escuchar a Onelia? ¿Quieres escuchar no solamente a Mario cuando nos responde, sino Onelia que aporta? ¿Qué suma? ¿Qué declara? A ver, ¿qué dirá el diablito Chavarri, no? O sea, algún moretón. Hasta para regalarte. Un montón. Sí. Un montón, montón. Un hombre de ahí su cremita para los golpes, los frótales, el bolnín. Eso siempre hago. Los golpes, digo. ¡Oh, la fía! Uno. Unos chicos muy pasionales, ustedes. Ay, ay, la juventud. Cuidado que mucha calentura no va a ser... Está más caliente que una granada, ¿no? ¿Cómo está el Mario de Barra? No va a ser, no sé qué dice. Bueno, pero los dos, mira, los dos. Lo que pasa es que hicieron una promoción de pañales, hicieron un comentario ahí con Renzo Schuller y como que empezaron a fastidiar. ¿Pañales? No, pero practica como locos, dice. No, 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 nada de eso. No puede ser. ¿Te pone nervioso? Ah, mira, no, no. ¿Te gusta la dieta? ¿Te gusta la dieta? ¿Te gusta la dieta? ¿Te quedaron por ahí? ¿Te gustó nervioso, Mario? Hasta rojo. Se llama tanto. ¿No se pone tartamudea? ¿No sabe qué decir? Es que... Por ahora no, por ahora no. Bueno, ellos se cuidan, dice. Y la dejan, y la dejan caer, ¿por favor? Sí, la dejan caer, ¿por favor? Muchas gracias. Saludos por ahí también. Estás tranquilo, ¿no? Eso es lo que va. Se nota, ¿no? Al menos pareciera que sí están enamorados. Segundo que se vea. ¿Qué está tomando? Después de la tormenta llega la calma. Siempre. Es su calma. La calma. Y sale el sol. Un chico muy pasional. Ahora, ¿qué tiene en la mano? ¿Qué está tomando? ¿Eso es agua? Ah, es agua. Se está hidratando, nada más. No creo que estén entrados. No, no, pregunto y de repente... No sé dónde están. ¿Dónde están ahí? Ah, en el teatro. Ahí, ahí, ahí. En el entretiempo. En el mediotiempo. ¿Fueron a ver a Katia? Ah, fueron a ver a Katia. A las vándalas. Ah, Katia Palma. ¿Katia Cotto está en la línea? Katia Cotto no. No está en el teatro ahorita. No, a la presentadora. Pues sí, recuérdate que Katia Palma ya se tomó el tíner y ahora pertenece a ellos. Me muero con las vándalas. Entonces están ahí haciendo puntos con la presentadora también, con la amiga, pues no van. Ah, tú que sabes. Bueno, seguramente también van a ir a ver a Joana. Un éxito es esa serie. Y atención, López Alor. Sabían que López Alor cuenta con un producto que potencie el sabor de tus comidas. Así es, te hablo del potente sazonador López Alor. Ideal para realzar el sabor de tus comidas como caldos, sopas, salsas y mucho más. No lo pienses más y pide el potente sazonador López Alor en tu bodega o mercado favorito. Recuerden, ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, su mesa solo con quien. ¡Bien, grítelo fuerte! Obviamente con López Alor. Muchísimas gracias, López Alor. Gracias, López Alor. Y esta mañana hemos sido testigos de cómo una vez más la Retoquitos aprovecha su sentido del humor para lanzar sus dardos más envenenados a Edson. Mírala. La milagrosa Sábila está la otra, ¿no? Bueno, sabes que la verdad que... De verdad, mientras se mata la compañera, la faricelita, ya volvemos con la milagrosa Sábila. Tú no te enteras lo que está pasando a tu alrededor. Ahora una cosa. Yo sé que ellos también se bromean y entran en ese juego de darse y de fastidiarse y tal, pero como les decimos en varias oportunidades, uno se puede dar cuenta o percibir cuando se están chancando de verdad. Y con todo cariño, Yaneth, tú dices que Edson no habla o no opina, ¿no? Esto... Yo cuando veo el programa es solamente para ver a Edson, para reírme por los comentarios y los quiebres que hace Edson. Para mí Edson tiene muchísimo más peso que todas juntas. Edson es lo que hace que el público se ría, lo que hace que el público se la pase bien. Entonces, independientemente que quieras minimizarlo, porque según tú, sus comentarios no son los mejores o no aportan y tal, que por eso trae esa rondón y tal, sin Edson, ya le digo la verdad, yo no la vería. Y yo la veo por Edson. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y sabes que lo que pasa es precisamente el resultado de lo que tú estás diciendo. Se nota que Yaneth es la típica así, amiga, compañera de trabajo, que aprovecha las bromitas, ¿no? Que aprovecha el sentido del humor que no lo tiene y que a Edson le sobra, porque ha nacido con la gracia en las venas. El ángel. Cosa que la otra, por más que se esfuerce, todo el tiempo está tratando de hacer esfuerzos denodados por ser el centro, por llamar la atención, por minimizar a los compañeros, ¿no? Porque ella es la que tiene más años, la que tiene más trayectoria, esa típica pesada, ¿no? Es Kiko. Ella, si saca la pelota, ya te saca la pelota cuadrada, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Entonces, como sabe que Edson, siendo él, y con un solo comentario la desarma, ¡ah, qué es libre! Y además cae bien parado como los gatos, es divertido porque tiene carisma. Es inteligente. Tiene. Y eso no se compra, no se estudia, no te lo regalan. O naces o no naces con eso. Y Edson tiene para dar y regalar carisma. Todo lo que no tienen las otras, él le sirve para equilibrar. O sea, imagínate cuánto tiene. Y la retoquito se siente amenazada por eso. Y se lo hace saber, y lo minimiza, y lo chanca, y lo minusvalora, y lo tira al suelo haciéndose la divertida. Y todavía tiene la cara de llamarlo cacatúa. Tremenda pajarraca esta. ¿No? ¿Te has dado cuenta? En fin, así son, así son estas gentes. Y cuando no puede, porque Edson con inteligencia y con gracia, la evidencia, ¡ay! ¡Picarse! La mujer, el ataque, siempre nos dicen eso, cuando estamos sensibles. Lo de la hormona, que es un chico. La hormona, pero la hormona te anda muy bien cuando se trata de clavarle el sable, ¿no? Ahí sí te funciona muy bien. Ahí sí no hay que visitar al endocrinólogo, ¿no? Pero cuando ella se ve totalmente hundida, ¡ay! A la mujer se nos ataca. La invade la Karen Schwarz, ¿no? Ahí sí. Por favor, oye. Bueno. Y prende tres sirios diarios para que Edson se quede, porque Edson se va y tú desapareces. No, no, no. Bueno, y ahora vamos con Juliana Oxen, porque cuenta detalles de la pelea con sus padres y nosotros aprovechamos que estuvimos con su padre para también preguntárselo. Mira. Mi mamá, toda su familia en Argentina, vinimos por un proyecto de mi papá y al final, pues nos fuimos quedando, ellos se separan y mi mamá se queda, madre soltera, cuatro hijos. Resumió su historia en 20 segundos. Juliana Oxenford, la original, no la de inteligencia artificial, en entrevista con Chuchu, siendo tan frontal como siempre y claro, cada vez que ella abre la boca y expone el bobo, no se calla la falta que le hizo su padre. Más claro, imposible. Juliana sin filtros, mientras su papá sin palabras. Con Marcelo Oxenford no es. El otro día nos encontramos en un evento y como que fue un poquito accidentado por el tema de las declaraciones de Juliana y todo eso. No hablo de ese tema. Digamos, usted sí mandina al mar. Yo no hablo de ese tema. Sí, pues, no habla de ese tema. Por más que Juliana expone sus heridas, su historia, el argentino no dice ni pío. Es una cosa que ya pasó. Yo me ocupo, mi familia me quiere, mis hijos me quieren, tengo una buena mujer. ¿Sus hijos lo quieren? ¿Es una cosa que ya pasó? Ay, Marcelo, a lo mejor no te gusta ventilar tus temas personales, pero basta una llamadita, Juliana, y a lo mejor es en las paces, que no es la primera vez que tu propia esposa resulta mucho más empática que tú? A mí me da pena que ella esté afectada o que otras personas se afecten. A mí, francamente, yo vivo mi vida, tengo muchas cosas que hacer, en qué pensar, y lo positivo es lo que más me jata. Ojalá esas cosas se arreglen, porque me gustaría mucho que se arreglen. Gracias, madame. Claro que Juliana está afectada y tristemente resignada también, como ya lo dijo varias veces. A ver, Marcelo, una última oportunidad. ¿Algo que decirle a tu Juliana? Eres muy buena entrevistadora, pero no te comentario. ¿Será que los comentarios los hará Lucía, la hermana menor? Ya sabemos que es ambientalista que defiende a los animales, de que la colorada sensible lo es. Escúchame, el otro día nos vimos, ¿te acuerdas en este evento del Día de la Mujer? Y hubo un poco ascientado, porque hubo este tema y las declaraciones de tu hermana Juliana. Sí, pero yo de ese tema no hablo, te juro. Yo de verdad, todo lo que sea familiar, prefiero mantenerlo dentro de mi cápsula familiar. Porque sí, esos problemas, todas las familias tienen problemas, todos los hermanos se pelean, pero lamentablemente somos una familia mediática y eso va a salir. Eso va a salir y eso ya sale de mis manos. Entonces, lo que está dentro de mis manos es poder cuidar lo que yo puedo cuidar y lo que yo puedo cuidar es mantenerlo dentro de mi esfera. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Ok, es su punto. Cada uno en el lugar que decidió estar, aquel que podría arreglar todo esto es uno solo. Háselo, pero en algún momento quizás se pueden limar las perezas. No hablo de eso. Sin comentarios entonces, ya que tenía que hablar, ya lo hizo y lo hace siempre. es que al menos para Juliana ser apá o amá es algo muy diferente a lo que le ha tocado vivir. Bueno, cada uno ve de qué manera hace catarsis y cómo responde a las preguntas en las entrevistas. Además, es algo recurrente que siempre le pregunten por su familia, pero bueno, ya... Pero a mí sí me parece raro que sea algo exactamente justo recurrente. Yo entiendo y me solidarizo y debe ser terrible tener, por decirlo así, no sé si el rechazo... Una mala relación. Una mala relación, una pésima relación, mala es cualquiera. O una inexistente relación con tu padre. Exacto, debe ser muy duro y amargado y sobre todo porque ahora es mamá, ¿no? Es más o menos el instinto pues de los padres seguía de doblemente ahora decir ¿qué le pasa a mi papá? Yo que soy mamá no sé, me ocurre a mi hijo darle algún de mis hijos algún tipo de rechazo y tal. Pero sí creo que ya es algo recurrente y me parece ya a estas alturas innecesaria. Claro, porque ya todo el país sabe que no hay una relación con su padre, ¿no? Pero es como que no, porque sepas que no tienes una relación con tu hermano, con tu primo. Porque siempre le van a preguntar, pero ya depende de uno. Porque al final es tu familia, ¿no? Al final la familia no se elige, hay familias que sientes tu familia, hay parientes que te tocan y en todas las familias pasan, unos lo cuentan, otros no lo cuentan, pero no creo que haya nadie ni que nos esté mirando que tenga pues la familia perfecta, todos los primos impolutos, todos graduados, todos este, ningún pasado tormentoso, nadie con el que te hayas tenido algún conflicto, ninguna tía pesada, ningún familiar que se quiera hacer el vivo, en todas las familias hay, en todos los grupos humanos. Y nadie es responsable de lo que sea, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo, porque no lo elegimos, nos toca, eres responsable de lo que eliges como amigo, eres responsable de quien eliges como pareja, pero el primo te toca, el hermano te toca, los padres te tocan y es una suerte y una bendición que estén contigo como una familia a lo largo de la vida y se comporten como tal, pero no todos, ¿no? Tienen o tenemos la suerte de que toda nuestra familia pues sea así. Ojalá que cambie eso como dijo Ivonne, ojalá que se mejore la relación, igual Juliana es súper joven y tiene hijas, tiene nietos, o sea, Marcelo de Juliana, que sería bonito que tengan una relación con su abuelo, ¿no? Sí, la relación es tan tirante y esa es la pena de ese tipo de relaciones, ¿no? Que siempre son los abuelos los que terminan pagando los platos rotos. Hay países donde existen leyes que protegen a los abuelos para casos como este. Para que los puedan ver. Sí, porque aquí en Perú pues tú te divorcias, te llevas mal con el marido, con la mujer, o qué sé yo, te hizo algo muy malo, que puede ser que tu hijo se porte mal. No, puede ser, pero los abuelos... Pero qué pasa, entonces agarran, se mandan a mudar, ya no quieren que vean al papá y si tienen que ver al papá van a ver a la abuela, si va a ver a la abuela de repente va a ver al papá y no quiero que vea a nadie, cortan todo tipo de relación con la familia, todo tipo de vínculo y se divorcian también de los abuelos y eso es algo que... Y los abuelos no es familia política. Y eso es algo que en nuestro país se permite con mucha impunidad y no debería, no debería ser, porque los abuelos tienen el derecho, el derecho, ¿no? De ver crecer a sus nietos, de darles el amor, son los hijos de sus hijos. Es un amor que muchos dicen que va incluso más allá y más profundo porque viene con correcciones, ¿no? De los errores que pudiste cometer. El aprendizaje, con aprendizaje. Y tampoco puedes privarle a tu hijo, a tu hija, del amor de un abuelo, de una abuela, porque es un tipo de vínculo que es único y que el amor que va a recibir en la etapa más importante de su vida, que es cuando más hay que aprovechar, es realmente una lástima que los niños se priven de esos recuerdos porque al final todo lo que nos va a quedar en la vida son esos recuerdos instantes que no van a volver y que son invaluables. Pero en su momento Juliana también dio declaraciones que ella no cierra la puerta a que su padre se acerque a sus hijas. Pero claro, cuando son chiquitas es un poco complicado con quién coordinas, o sea, tiene que haber alguien, un intermediario. Y ya cuando son grandes y ya cuando tienen 18 al abuelo le queda poco. Entonces es como que ya el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Entonces es la etapa en la que tú puedes ceder un poco para tú sentirte mejor. Porque bueno, si tu padre se portó mal contigo pero te quieres ir tranquilo de este mundo y no te desquitas con el... Claro, si el padre no lo busca tampoco puede. Creo que en algún momento Juliana... Porque eso es lo que Juliana ha dicho. No es que yo no quiera, a él no le importa. Como tampoco le importó algo lo mío. Claro, claro. Entonces ya hay la cosa... Qué pena, ¿no? Sí, sí. Yo no entiendo cómo... Yo no sé cómo es este caso. Cada uno tiene su versión. Lo que se sabe. Pero cómo hay papás que se pueden... ¿Cómo hay papás que pueden poner la cabeza en la almohada y dormir más anchos que largos sin saber dónde están los hijos, sin saber si está bien, si está el nieto bien, si comió, si tiene la vacuna, si está con el colegio o la mensualidad al día, si necesita algo emocionalmente, si quiere una conversación. O sea, no entiendo. La verdad que no lo entiendo. Es que hay que estar hecho. Pero bueno, ahora esta recomendación para ti. Les traemos un tatazo. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite Triple Hoja con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar y prueba Elite Triple Hoja. Triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Y ahora vamos a presentar, vamos a conectar en directo desde Argentina con el periodista y presentador Maxi Lumbia. Maxi está conectado con nosotros. Hola, Maxi. Bienvenido. Vamos a hablar con él. Hola, ¿cómo estás? Porque Cristian Castro presentó nueva novia. ¡Qué raro! Con la que ya, así mientras te lo cuento, ya terminó con ella también, mira. Hoy viene a colaborar, a informarnos y a entretenerse con nosotros Maxi Lumbia, conectado desde Argentina. Bienvenido. Lo dice el presentador, gracias Maxi por estar con nosotros y tú sabes todo lo que ha ocurrido, le haces el seguimiento además a las relaciones que ha tenido Cristian. ¿Esta se puede decir que ha sido de las más efímeras o todavía podemos, tenemos nuevo récord? No, no, creo que fue una de las más efímeras pero también ha habido vínculos de un fin de semana, o sea que todavía un plus a esta que aparentemente duró una semana. Pero te digo que hay versiones cruzadas y es verdad lo que dice Ingrid, que aparentemente no habrían terminado y que podría haber sido una especie de break en el hecho de que ella viene a organizar las cosas aquí a Tucumán y se va a ir para su tercer show, el tercer show de Cristian Castro junto a Yuri. Aparentemente hay una versión extraoficial que a mí me llega que habla de que si este vínculo va bien, Cristian podría irse a vivir a Tucumán, aquí una ciudad, una provincia del norte de Argentina de donde es Ingrid. Lo cierto es que hay algo que el periodismo no sabe que es que en un mes Cristian tuvo récord oficial de amigas, novias, amigas con derecho por llamarlo de alguna manera, después de Mariela Sánchez estuvo Miriam, una amiga de Cristian de hace un tiempo que tienen una especie así de vínculo digamos sin título, después una conductora de México que lo acompañó, estuvo en primera fila en el lugar de Mariela Sánchez cuando Cristian hizo su segunda aparición y también una persona que se comunicó conmigo una amiga de Cristian de hace siete años que tenían un vínculo digamos, como se dice aquí en Argentina amiga con derecho, ¿no? Lo cierto es que a esta amiga con derecho la invita a Londres, le paga el pasaje, vuelvo a repetir, una amistad con un vínculo abierto de siete años, está solamente dos días, 48 horas en Londres y él le dice que no quiere verla más, que se vaya, que se regrese y la regresó, o sea, aparentemente según lo que me dice esta chica de nombre A-H-A-S-I latina que evidentemente había él contactado con Ingrid en el trayecto que le saca el pasaje a A-H-I y A-H-I llega se ve que Cristian como habla entre diez y veinte chicas por día a través de redes sociales se ve que había contactado con Ingrid y ahí es cuando A-H-I llega y le dice te veo rara, no eres la misma que conozco, le empezó como a buscar excusas a punto tal de que le dijo mira, sabes qué, es mejor que te regreses, esta chica que trabaja en una empresa nacional naviera se regresó tuvo más trayecto del viaje en sí que lo que estuvo en tierra afirmándose que con él parecía sonico de fútbol pero lo que a mí mira, a mí me queda claro que Cristian Castro lo que hace es usar a las mujeres y las mujeres la mayoría de ellas se dejan usar o sea, entre ellos tampoco no hay ni víctima ni victimario Cristian Castro hace público todas sus relaciones y pero tres a cuatro mujeres en quince días ni Cristian Domínguez pero por eso ni siquiera es que las usa las usa para lo que ustedes ya saben o para lucirse y él cree que se ve más varonil más macho y para mí es todo lo contrario y las chicas ¿pero qué quieres decir con eso? no, que para mí todo lo contrario ¿qué? todo lo contrario me parece que ni siquiera le gustan las mujeres ¿tú crees? sí porque me parece así como que Maxi ¿por qué te veo asentando con la cabeza Maxi? ¿tú también compartes esa idea? yo creo que algo internamente que quizás Cristian no descubrió o no se lo dejaron descubrir hay porque tiene un rollo muy particular con las mujeres entonces sabemos que tiene un vínculo muy particular con su mamá pero digo más allá de eso otra Verónica Castro no va a conseguir digo quizás él también nació con un sello de apellido tanto de padre como de madre y en otra generación está a punto de cumplir 50 años que quizás tal vez no le permitió ser realmente quien eras quería ser o quien sentías ser Maxi ¿y crees que todo esto tenga origen? ¿quién son todas tus mamás? ¿crees que además todo esto tenga todas son infieles? claro además todo esto puede tener un origen en algo ¿no? se habla mucho de la bisexualidad de su madre de Verónica Castro y lo que ahora se comenta es estas idas y vueltas que han habido entre Cristian y Verónica podrían ser porque en su momento Cristian Castro tuvo también un tipo de vínculo relación choque y fuga tachangó amigo con derecho con Yolanda Andrade con quien también se le vinculó a su madre Verónica Castro mira agata importante ¿no? que puede dar un poco más de explicación ahora Verónica jamás ha reconocido esto tenía una mamá muy creyente muy conservadora y que la tenía atada en cortito también a su hija Verónica ¿no? entonces tú has visto que incluso rechazó continuar con ciertas cosas del personaje de la Casa de las Flores porque decía que no quería que su mamá ¿no? se sintiera mal por las escenas entonces ya vemos que ella también viene de un hogar castrante y donde te dicen lo que tienes y no qué hacer ¿no? claro sí vienen de una familia matriarca Socorrito que en paz descanse falleció la mamá de Verónica crió también a Cristian digamos yo creo que de alguna manera para bien o para mal toda la descendencia de alguna manera dependió de Socorro que fue quien los crió quien los guió y demás lo cierto es que como bien decía mi colega aquí argentino Luis Ventura Yolanda Andrade y Cristian Castro protagonizaron cuando tenían aproximadamente 19, 20 años Las secretas intenciones una obra una perdón una novela donde se terminan enamorando la vida real de hecho Cristian Castro le quita la virginidad Yolanda Andrade años después Yolanda Andrade ¿En la vida real? En la vida real ¿En la vida real? En la vida real En la vida real el primer hombre de Yolanda Andrade ¿Pero cómo saben eso? ¡Qué fuerte! ¿Esas son declaraciones de alguno de ellos? ¿O es un rumor? Sí, claro De Yolanda Andrade Ah Eso no sabía Tiempo después o sea esto habla de las particularidades de esta familia Tiempo después Yolanda Andrade participa de Big Brother famosos en México y quien conducía era Verónica Castro Paralelamente Yolanda Andrade estaba en pareja con Montserrat Oliver que llevaban un vínculo de 10 años Situación exacta fue la siguiente Montserrat la llama por teléfono a Verónica porque eran amigas y le dice no estoy pasando un buen momento con Yolanda Andrade Yolanda Andrade en ese problema en ese momento tenía como unos problemitas de adicción entre la droga y el alcohol y entonces se tenía que ir de viaje Montserrat le dice cuando yo me vaya ¿la puedes ver un poco? ¿Sacarla a comer? ¿Algo? Sí, no te hagas problema le dijo Verónica Bueno la llama por teléfono Verónica Yolanda para sacarla para estar un poco pendiente y Yolanda le dice yo no tengo ganas de ir a un restaurante ni nada por el estilo si quieres puedes venir a casa cuando va a la casa de Yolanda Andrade la cual vivía con Montserrat Oliver ahí sucede el beso abre la puerta ingresa Verónica y hay un beso y a partir de ahí esta situación de amor que surgió a consecuencia de eso Yolanda deja Montserrat una relación de 10 años y comienza con Verónica al principio bien después se tornó muy tóxico el vínculo Verónica muy celosa a punto tal de que cuando Yolanda Andrade llegaba de trabajar o de algún lugar Verónica Castro estilo perros a hueso la olfateaba la olfateaba a ver qué tipo de olor traía y empezaron a ver situaciones de ninguneo de Verónica hacia Yolanda que además Yolanda estaba vulnerable por su época de adicción terminó internada en un en un instituto de recuperación cuando Yolanda sale Verónica va a la casa de Yolanda ellas convivieron cinco años y medio juntos pero en ese momento ya estaban separadas digamos entonces Yolanda no le quería abrir la puerta Verónica casi se la derría en esa época no se sabía públicamente lo de este vínculo y le dice Yolanda te espero le dice mira mañana nos vemos mañana yo voy a tu casa no te hagas problema voy a tu casa Verónica el otro día cuando Yolanda va a la casa de Verónica para poder hablar un poco Verónica la estaba esperando con vodka con tequila con toda una persona que recién salía de un instituto para recuperarse de su problema de adicción y de drogas con lo cual digo no era un amor o no era un vínculo muy sano tampoco es muy normal que una madre y un hijo compartan la misma mujer está bien con diferencia pero igual pero no hay nada ni con diferencia que es sordido pero lo mismo que complicado debe haber sido para que complicado de haber sido también para Yolanda y Montserrat seguir haciendo mojo y disimular una situación como esta pero ellos son amigas ahora si han superado todo esto pero dice que Yolanda Andrade es terrible es una bala ¿no? muy difícil sobre todo porque la que más quedó dolida fue Montserrat dolida por partida doble o sea por un lado su pareja y por otro lado una amiga que era Verónica pero lo superaron el tema es que quien no supera esa situación es Verónica y Verónica entonces comienza a decirle a Yolanda Andrade ¿para qué haces ese programa de porquería? ¿cuánto te pagan? yo te lo doy si quieres quédate conmigo porque claro era tener que estar con su ex pareja permanentemente por una cuestión laboral y eso le generaba celos a Verónica Yolanda habla de que en su momento fue un amor muy lindo pero que después terminó muy mal que se vino una situación como muy tóxica por todo este tipo de agresiones que le hacía sutilezas quizás que le hacía Verónica a Yolanda Andrade y la situación terminó muy mal pero de la relación supieron todo supo Cristian supo Miguel Miembro el otro hijo de Verónica Castro supo Socorrito pasaron fiestas juntos cumpleaños juntos o sea era un vínculo real de amor según lo que narra Yolanda Andrade donde su entorno lo sabía perfectamente pero Yolanda anda como despechada cada cierto tiempo dice que después de estas declaraciones a Yolanda le ha caído también toda la maldición encima ha tenido como una especie de parálisis ¿no? ha estado con el ojo parchado se le veía como parecía que le había atropellado un tranvía ¿no? y no para porque a pesar de eso mucha gente le dijo ten cuidado de repente tus declaraciones están haciendo mucho daño de repente Verónica Castro ha tomado algún tipo de represalia o se ha juntado con alguien para devolverte porque si una persona no quiere salir del armario pertenece a otra generación es un ícono en Latinoamérica y el mundo de las novelas de la música como es Verónica Castro una de las grandes divas de Latinoamérica y el mundo puede ella querer llevarse a la tumba y es su derecho también su lado sexual que es un lado más de todos los que tenemos en la vida quizás sea uno que no quiera mostrar al público y Yolanda insiste en sacarla del armario a patadas contar detalles ¿no? sí en realidad lo que hizo en su momento Yolanda fue contar también su vida digo esa vida de amor Verónica sabía de alguna manera donde se estaba metiendo Yolanda es una persona que está es muy extrovertida y es muy sincera entonces sabía también en algún punto donde se estaba metiendo hay que ver qué pasó internamente para que Yolanda en un momento dado haya hablado cuánto sufrió Yolanda cuántas cosas le hicieron a Yolanda como para que Yolanda en un momento dado por algún motivo haya decidido hablar haya decidido contar esta historia ustedes saben que las personas que han sido víctimas víctimas a nivel psicológico víctimas a nivel físico no hablan cuando cuando quieren por lo general hablan cuando pueden pero para Yolanda quizás ha sido un maltrato claro quizás para Yolanda ha sido un maltrato que ella quería ser público era una persona con una sexualidad más abierta sin problemas de asumirlo públicamente pero también pertenece a otra generación que Verónica quizás la forma de manejar las cosas de Verónica la privacidad que pedía el secretismo que manejaba para llevar la relación ha hecho que Yolanda se sienta minusvalorada no apreciada que se sienta vergüenza de estar con ella pero esa ya es la película que cada uno se monta en su cabeza si sabes y asumes que te vas a meter con alguien que te lleva varios años que tiene otra manera de pensar que tú eso también hay que respetarse aparentemente según lo que lo que ha manifestado Yolanda Andrade el tema en cuestión entre otras cosas ha sido el ninguneo estás fea estás gorda lo que haces de él es una porquería y entonces ustedes imagínense una persona vulnerable con problemas de adicción que tu pareja la persona que supuestamente te ama en silencio o no visible o no te esté diciendo de puertas adentro todo el tiempo todo lo malo que esa persona considera que tienes o sea destruye cualquier autoestima y además ha hecho mucho Yolanda por Verónica porque cuando Cristian Castro le destroza la columna que la golpea en el momento que estaba casado con Valeria Lieberman y la envía literalmente al hospital quien la acompaña a Estados Unidos a una intervención quirúrgica secreta que duró seis horas fue nada más y nada menos que Yolanda Andrade entonces hay una historia muy intrínseca ahí hay una historia muy muy retorcida si lo quieren llamar así de un amor de un amor real que en algún momento por algún motivo digamos descarriló y se puso todo pero la fijación la fijación de Yolanda Andrade por sacar a sus compañeras ex amantes o amigas del armario no acaba solamente con Verónica Castro también ha hecho lo mismo con la villana más villana de todas con la hermana de Thalía aunque le moleste que se lo digan pero eso es lo que es Laura Zapata también afirma que tuvo relaciones con dos mujeres mira pues estamos viendo ahí en la pantalla Yolanda Andrade hace esfuerzos denodados también por ganarse el rechazo de sus compañeras que si él y ella ha vivido una historia y es parte de su vida es válido pero si te das cuenta que ellas manejan otro perfil aquí bueno en su país entonces es como que de cara al público no debería no debería ella tomarse esa licencia claro el tema te cuento como es quien comienza esto es Laura Zapata por el vínculo de amistad que tiene su hermana Thalía con Yolanda Andrade y en un momento dado cuando Yolanda Andrade le dice como ustedes muy bien mostraron que se le había acabado la gallinita de los huevos de oro porque su abuela había muerto y por ende Thalía no le iba a pasar más la mensualidad entre otros epítetos Laura Zapata le dice Lencha Lencha es una manera muy despectiva de mencionar a una mujer lesbiana a una mujer gay motivo por el cual ahí comenzó esta fusión ahora ustedes se tienen que preguntar algo y sobre todo el público digo ¿saben en qué novela entre otras trabajó Laura Zapata? Trabajó en Rosa Salvaje donde trabajaba Verónica Castro ustedes piensen ¿quién le puede haber dicho a Solanda Andrade en su momento que Laura Zapata había tenido un romance con una de sus compañeras de la novela? Pero Gaby Spanik sería esa persona creo que ella no salió en Rosa Salvaje o en Sotra La insurpadora ella es la insurpadora ¿no? No No es no es Gaby Spanik es otra actriz que está recientemente fallecida aparentemente según lo que dicen y que habría trabajado en la novela Rosa Salvaje digo ¿quién fue pareja posteriormente de Yolanda Andrade? Verónica Castro si nos ponemos a pensar es muy probable que el dato en su momento se lo haya pasado Verónica Castro en una conversación de amigas de pareja y le debe haber contado tú sabes quién también en su momento o la vi o entrar al camerino y demás digo es una posibilidad que el dato pueda venir por este lado también hay una cantante que tampoco revelaron el nombre y también cuando Yolanda Andrade hace la declaración con Javier Posa no dice el nombre Verónica Castro dice estuve muy bien muy feliz me casé en Amsterdam con una mujer maravillosa actriz o sea y fue el conductor el periodista quien le fue sacando de alguna manera la información pero no no fue particularmente Yolanda ahora con Laura Zapata involucrada y sabiendo su explosiva personalidad esto bueno ya no tardará en no tardaremos en tener nuevas noticias no pero dos detalles ni lo desmintió Laura Zapata cuando la abordaron en el aeropuerto ni le siguió digamos la guerra ¿por qué? porque muchas tienen miedo de que Yolanda tenga pruebas y Yolanda por lo general cuando habla tiene pruebas ¿sí? por eso tampoco ustedes ¿por qué creen que Verónica Castro nunca la demandó? por buenita que es no porque si Yolanda llega a atacar las pruebas que tiene las fotos que tiene los videos que tiene realmente quedaría muy mal parada Verónica acá bueno Maxi gracias por haber estado acá en nuestro show por habernos informado y haber respondido todas y cada una de nuestras preguntas gracias Maxi a Maxi lo encuentras en su canal de YouTube Maxi Lumbia con toda la información del espectáculo gracias Maxi por haber estado hoy con nosotros un placer para nosotros también y ahora esta recomendación para ti o sea Yolanda Andrade es brava ¿no? bueno estás pegado a tu smartphone en Instagram TikTok y Facebook pasas muchas horas en tu juego favorito utilizas tu computadora tablet o celular para hacer tus tareas del colegio o la universidad entonces estás expuesto a las molestias en los ojos como la irritación ojos rojos e inflamación el nuevo Florian Smart Gamer te trae la solución te desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone tablet o laptop Florian Smart Gamer es para ti pídelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo completa tu botiquín con Florian Smart Gamer gracias Florian Smart Gamer miren tu pantalla esta sima más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel demuéstralo a tu mejor amigo todo el amor que sientes por él utilizando Pijing otro producto del Dr. Plop gracias Dr. Plop y ahora él se ha cogido uno de esos retos que hay en las plataformas de como retar al hater al odiador a los que lo critican y para disparar las métricas no le importa que lo pongan a caldo eso por un lado Julián Zucchi y por el otro Gideslava sigue revelando pruebas que lo hunden miren no puedo creer la magnitud de la mentira obtengo una propuesta pública bienvenidos al primer J6 de insultos para mí para su servidor Julián Zucchi uy llegó mi momento Julián Zucchi ay pero que puedo decirle a la persona más linda y más buena que esté conociendo me agota la señora me enfurece ver su victimización año siendo un pollerudo un boludo que acataba todo lo que ella quería llego a Lima y me recibe con noticias la sorpresa me la llevé yo la guerra está declarada si mi amor y es que Julián y Gidano piensan darse tregua y mucho menos porque hay propiedades de por medio sin embargo en exclusiva la actriz rompió su silencio y una vez más dejaría Julián más Pinocho que Domínguez payasito mío payasito de trapo vamos por partes ya vimos que Gidano está dispuesta a soportar mentiras si no las piensa tolerar así que si Julián sale con algún disparate como este prendí fuego un cuadro un cuadro que ambas personas estábamos de acuerdo en prenderlo fuego hemos sacado una nota pues del cuadro quemado que se puso de acuerdo contigo para quemar el cuadro esto es verdad solo te desacredita totalmente que yo no sabía nada Gidano solo sale a decir un momento que boludez te sablas sino que lo la pida con este audio si bien parece que él sabe que cada cosa se lleva a desbaratar y ya está impedido de hablar de Gidano ha usado a su abogada para hacerlo si la doctora se mandó con varias cosas como decir que Gidano no le quiere pagar desde hace un tiempo las ganancias que ha generado su productora tomar posesión o impedirle el ingreso a una empresa en la que ambos obtienen ganancias en la que ambos han aportado tiene cámaras o equipos de producción que ha comprado o amenazarlo con que no va a pagarle los sueldos porque hay deudas que son primordiales si consideramos que es completamente arbitrario de parte de ella se habla de una deuda que se le tiene al señor desde el 2023 todas las personas que son empresarios saben muy bien que para sacar dinero de la cuenta se tiene que emitir una factura les demuestro en este momento con un correo que es el correo donde el señor envió su factura el día jueves el día jueves recién fueron enviadas estas facturas ¿cómo se puede hablar de una deuda desde el 2023 cuando las facturas han sido enviadas el día jueves? sí y da pasó el correo que Julián le envió y demostró que las facturas fueron emitidas hace seis días o sea el 4 de abril eso no es todo ¿se acuerdan que Julián ni bien puso un pie en Lima hizo esta publicación? llego a Lima y me recibe con noticias miren lo que dice Gida le mandé las cartas también escaneadas ya notariales porque el señor estaba en Argentina y justamente como a mí no me gustan las sorpresas yo hablé previamente con él la sorpresa me la llevé yo cuando vi la publicación diciendo oh sorpresa lo que me acabo de encontrar llegando a Lima yo dije ¿qué cosa? cuando yo tres días antes ya le había enviado eso y de prueba tengo obviamente la carta que se mostró y le dije te va a llegar la carta notarial a tu domicilio cuando tú llegues a Lima bueno falta con este gaucho hijito creo que necesitas tomar unas clases intensivas con Domínguez porque estás quedando pal perno y como para poner la cereza al pastel y da se mostró indignada por esta declaración de la abogada del payasito estamos enviando una carta notarial hacia ella justamente porque él ha tomado conocimiento que ella ha salido a las redes poniendo un conocimiento a la opinión pública que su menor hijo ha sido diagnosticado con autismo y mi cliente no lo sabía ni siquiera se había enterado de él y ella lo estaba poniendo en las redes exponiéndolo a un cual menor se habló de mi menor hijo cosa que yo no voy a perdonar ni a pasar por alto el video que yo publiqué el día 6 de abril por motivos obviamente la gente sabe que es el día de la concientización sobre el autismo fue un video que yo ya tenía posteado el desde el 2022 en mi página te amo que es una página la cual yo la tengo para ayudar a familias que recién acaban de recibir el diagnóstico de auto mi hijita estaba bastante molesta pero mientras ella aclaraba temas tan delicados y expuestos hasta decir cuantas propiedades tenían al payasito se le prendió la chispa y en un video pidió a gritos que lo insulten obviamente muchos aprovecharon en decirle papito anda a terapia que ya estás medio loquillo ¿insultarte para qué? tú te pintas solito no soportaba que fueras tan intenso en los musicales de combate más cuando imitabas a Cristian Castro hermano no reconoció de Ignacio Baladán es más como todos decían oye hijito desconecta tu internet él mismo se empezó a insultar ¿por qué los Julián Zucchi tienen la conciencia limpia? porque no la ha usado nunca quien se mandó con todo fue su amiga así la payasita Natalia Otero y felicitaciones por ser más boludo aún en mandarle un audio a la señora diciendo que le fuiste infiel así te dejaba de romper las bolainas yo te pregunto además en cuál de las mil separaciones que tuvieron fue porque se separaron varias veces y volvieron o no ay dios mío esta parece que fue la que tuvo la relación pero quien le puso la cuota pelotura perdón romántica era la Priscila perdón Priscila si la chica anda mal de la vista y del oído parece uy llegó mi momento Julián Zucchi ay pero qué puedo decirle a la persona más linda y más buena que estoy conociendo ay hijita bien ingenua eres mamita que te hace creer que este parrillero no te podría hacer lo mismo mira cómo se lo hace a la madre de sus hijos y a la misma que hace poquito te decía yo la amo aún en fin vaya guerra que se ha iniciado y no sabemos cómo terminará oye qué enamorada y desnortada debe andar la pobre reportera para ser ya prácticamente de los pocos que le queda que confíen en su palabra si estás viendo cómo se comporta si estás viendo cómo miente qué te hace pensar a ti que no tienes 18 16 21 23 no eres una mujer de ya base 3 madre de familia que debería tener clara cuál es la diferencia entre la verdad y la mentira el falso y el genuino y darte cuenta que una persona que se ha comportado así y que ha dicho esa cantidad de mentiras y que ha sido tan cínico y tan cara dura tú eres la que le escribe que eres el mejor hombre que he conocido públicamente entonces tiene una sospecha cuál de que tanto como lo que hizo la payasita y como lo que hizo la reportera atrás ha sido digitado por él una sospecha por Julián o sea que Julián le dice poneme un mensaje público que es un per amigo de la payasita mira cómo me anda la gente me está dando con palo creo ah yo no voy a salir a decir nada porque tengo carta notarial carta documento me han enviado así que decilo vos claro como muy poca gente lo apoya y es su amiga ¿tú crees que alguien se va a atrever a subir algo así si no le pregunta? porque le puede mandar por whatsapp ¿no? si le quiere decir algo y la payasita ahora le pasa todas las facturas ¿no? de que los alejó peleado mil veces nadie te aleja de sus amigos tú te alejas si lo permites ¿no? entonces pasarle esas facturas ahora por parte de Natalia Otero ¿no? es como que ya un poco tarde y es un tema de pareja eso o sea y si la amistad él se alejó habla con tu amigo habla con tu amigo y lo que permite él el poder que le da a su pareja para cambiar sus vínculos o sea no existe ser humano no ha nacido quien me separe de mis mejores amigos o sea una persona hay gente que tiene ese poder sobre las parejas conozco casos ese poder sobre las parejas y esa debilidad sobre quien lo ejerce porque manipulan y consiguen eso si tú sabes que no se llevan bien no propones los encuentros pero oye el viernes no nos vemos o este jueves me voy a comer con tal o voy a pues ya está no estás obligado a llevarte bien pero lanzar ahora por parte de Natalia eso como para machacar a ayuda después de 11 años de relación y después de 11 años Julián no te buscó a ti y si buscó a la otra parchís a la Sandra cuando se vaya es porque no quiere parar contigo no le eches la culpa a Yida no le eches la culpa a Yida porque que sepamos se seguía siendo amigo hasta de la otra también participante de parchís ¿no? entonces si no vio a Natalia de repente es porque no y aparte acuérdate que ellos serían muy amigos porque a mí lo que me contó este Natalia cuando trabajaba en otro canal es que algo como ¿no? que era muy cercana también a a Julián cuando eran chicos ¿no? cuando eran chicos ¿sí? yo no nunca sé ¿ah? a mí me contó eso manitas mojadas bueno yo no soy amigo de Natalia así que yo puedo contarlo bueno para mí me contó que incluso fue con Julián ¿con quién? ¿en serio? ¡ah! su primera vez a lo que te acaso si yo sé eso si a mí ella me contó eso cuando trabajábamos en otro canal y luego la veo reclamándola aquí de repente Yida sabía algunas cosas porque mira como es ¿no? el Julián tuvo cosas parece porque también sabían en su momento con Sandra también al parecer de chicos y fue su primer hombre su primer amor ¿no? fue la ficha roja la ficha azul todas jugaban ¿no? fichaba por todas fichaba con todas el Julián también entonces parece que están jugando Twister no Ludo fichas fichas ¡ah! ¡Madre mía! ¡Está bueno mi chiste! con el hambre que haces ahora y tú lanzando esas paltas cremosas oye vamos a ver lo que ha pasado aquí en nuestro país mira mira en tu pantalla ahí lo tenemos mis compañeros del control maestro lo dejan ver estas cámaras de seguridad que captaron a un sujeto lanzando un artefacto explosivo a esta vivienda de tres pisos ubicada en la cooperativa Primavera en Comas la dueña del inmueble Rosa Andrade sospecha que el padre de sus hijos estaría involucrado en este ataque pues asegura que ella no viene siendo víctima de extorsión según Rosa Andrade no es la primera vez que ocurre un hecho similar tras denunciar a su expareja quien responde al nombre de Omar Cáceres por violencia familiar este ataque ocurrió cuando la dueña del inmueble se encontraba junto a sus hijos en la sala por suerte solo se reportaron daños materiales pues ninguna persona se le ha herida tú te imaginas algo como esto Rosa Andrade reveló que ella y sus hijos también tienen medidas de protección pero no se sienten seguros pues la fiscalía instaló el botón de pánico para que le avise a la policía nacional del Perú sobre algún ataque pero este no funciona en Lima Norte atención con eso de que te sirve un botón de pánico que no puedes usar porque en tu distrito no lo registran hay más mira lo que ocurrió en nuestra Costa Verde ladrones de celulares de teléfonos son perseguidos miren estas imágenes son parte del seguimiento que se les hizo a unos ladrones de teléfonos tratando de fugar de las autoridades en medio de la persecución este auto termina chocando contra las rejas del acantilado de la Costa Verde a la altura de la playa Los Yuyos en Barranco a pesar del fuerte impacto se puede apreciar como uno de los ladrones como uno de estos hombres sale raudo del vehículo y corre con dirección a la playa en medio del tráfico para escapar del serenazgo que lo venía siguiendo aunque el delincuente se metió al mar se metió al mar o sea ya no sabía cómo fugar si iba a ir nadando no se metió al mar por suerte fue capturado de dónde es el delincuente no sabemos de dónde pero se quería retirar nadando ambos hombres registraban antecedentes por robo agravado y micro comercialización de drogas tremendos delincuentes que ya eran con antecedentes ambos y mira lo que protagonizaron en la playa eso pasa por soltarlos ahí está la consecuencia de soltarlos a los delincuentes ahí está reincidentes y mira lo que terminó pasando ambos capturados y ahora esta recomendación para ti así es Rodrigo ya estamos listos con un productazo y atención porque puede ser una muy buena opción de regalo para mamá quieres ejercitarte cambiar tu aspecto físico y sobre todo tener salud pues te presentamos Total Crunch Max el increíble dos en uno que te da ejercicios cardiovasculares Rodrigo este equipo pero también tonifica absolutamente todo porque tenemos en la primera parte este ejercicio maravilloso que es una sentadilla completa que trabaja no solamente ya con el peso de tu cuerpo sino que le hemos puesto un pistón hidráulico que te permite ir graduando también la intensidad del ejercicio mientras vas trabajando todo el cuerpo a la vez lo que reduce atención el tiempo de entrenamiento pero también las lesiones ya que claro no hay ninguna molestia en las articulaciones no hay impacto entonces lo puede utilizar todas las familias sin ningún problema porque mucha gente quiere correr quiere salir a dotar pero luego ¿qué pasa? tienes un dolor de rodilla así es no te permite porque por mucho que utilices buenas zapatillas hay impacto por mucho que utilices buenas zapatillas y además vamos a reconocer aparte de una edad por ejemplo yo cuando hago piernas me ven las articulaciones ya 40 y tantos ya 41 duele bueno esta es una buena opción y queremos ejercitarlo exactamente pero ahora vamos a cambiar porque si lo tuyo no es de repente hacer este ejercicio de fuerza puedes ir variando también durante la semana y haces ¿qué cosa? cardio el mejor ejercicio cardiovascular en una ¿qué? bicicleta estacionaria eso es una maravilla es una novedad que trae este Total Crunch completamente renovado así es el Total Crunch Max mira se vuelve bicicleta estacionaria ya está porque tranquilamente en las mañanas tú dices hoy solamente quiero hacer cardio unos 10 minutos de bicicleta con mi música favorita viendo en este momento amor y fuego y de esta manera ya vas a empezar a ver resultados de la mano como siempre nos dice Rodrigo con una buena alimentación la maravilla de eso es que no tienes peso adicional que cargar el cuerpo se va armando de una forma homogénea porque en todo momento de trabajar piernas glúteos abdomen brazos bicicletrices depende de la posición de tu brazo lo estás haciendo con tu propio peso así es es un 2 en 1 recuerda vamos a tener el mejor ejercicio cardiovascular mientras después podemos ir tonificando todo nuestro cuerpo no te gusta ir al gimnasio entrena en tu casa con Total Crunch Max no tienes espacio mira el espacio que ocupa es muy pequeño ligero pero sumamente resistente para que lo uses en cualquier parte de tu casa y lo mejor una sola inversión para toda la familia y recuerda se viene el día de la madre yo feliza se viene el día de la madre no tienes que salir de casa no tienes que hacer largas colas no tienes que aguantar el tráfico sino coger tu teléfono y llamarnos al número que aparece en tu pantalla 203 40 50 203 40 50 es el número que tienes que marcar ahora porque para el Total Crunch Max este nuevo Total Crunch completamente renovado con además función de bicicleta también para que hagas tus ejercicios de la comodidad de tu casa vamos a activar solo para ti diciendo que eres rodriguista una promoción irrepetible atención porque no te llevas 100 ni 200 sino 350 150 soles de descuento para que te vayas 150 soles de descuento es algo que no se ve ni en los años de quality así que hay que aprovechar en ningún otro programa en ningún otro show son ofertas exclusivas por la cantidad de años que tenemos juntos como una familia con quality product que me mandan para ti mi rodriguista si me llamas ahora al 203 40 50 lo único que tienes que hacer es decirnos dónde estás y todas las teleoperadoras de quality que ya están aquí listas y les mando un beso y todo mi cariño te lo llevan directamente en 24 horas que estás en Piura en Chiclayo en Arequipa en Tarapoto en Tarapoto me encanta amo donde quiera que estés ya lo sabes 203 40 50 nos dices en dónde estás y nosotros te lo llevamos recuerda que en quality mejoramos tu vida gracias carito gracias Rosy gracias quality products primicia y bomba mundial muchos dijeron no no creo deben ser amigos no creo que eso se esté dando de esa manera pero Jordi nuestro colaborador estrella lo adelantó y lo dijo aquí hoy podemos decir que esta bomba mundial de nuestro show ha sido confirmada y Atra y Aitana han retomado su relación tal y como lo dijo primero amor y fuego mira Aitana y Atra las fotos definitivas de su reconciliación que cosa esa es la noticia del momento en España recién se enteran que en la madre patria que Sebastián Yatra y Aitana han vuelto por favor si desde la semana pasada nuestro colaborador estrella Jordi Martin lo había revelado en amor y fuego Aitana y Yatra ¿qué? han vuelto o no han vuelto Jordi esta información me la he guardado para amor y fuego me la he guardado para amor y fuego tal cual literal así mismito esas fotos una por una no hacen más que confirmar la primicia de amor y fuego así que sor con excuse mi freno de mano demorense un poquito que la exclusiva la dio aquí Jordi Martin creo que es muy buena y creo que se va a viralizar y es que yo lo siento mucho por Sebastián Yatra porque tengo muy buena relación con él pero es que me viene de una fuente muy directa de Yatra vamos a ver sí que han vuelto sí que han vuelto toda una historia de amor que se hizo evidente cuando el colombiano y la catalana cruzaron miraditas que coscuchas en la boca Aitana se va a París a la semana de la moda con un actor de la película Sociedad de la nieve y se van juntos desde Madrid a París pasan la noche juntos Yatra se encuentra en la semana de la moda en París y se entera de ese dato y entonces Yatra a la desesperada le pone un mensaje le escribe un mensaje y le dice quiero verte sí o sí se encuentran en París París oh la la ella dice oui y él dijo yes remember en acción Jordi dio la exclusiva y Rodrigo la resumió en cinco segundos según esta última hora que nos da Jordi habrían retomado su relación y esos serían los indicios que así lo indican ahí los tienen mírenlos las caritas de felicidad la complicidad de los gestos los dedos entrelazados el lenguaje corporal más evidente que los difuerzos de la tarazona pero en más también tenemos ahí les van estas fotos desde una carrera solidaria en Madrid y mientras Yatra luce las piernas flacasas en el evento por allí tratando de pasar caneta a Aitana y como tanto deporte de hambre se fueron a comer juntos pero el postre lo dejaron para un lugar más íntimo aunque dice que para despistar llegaron por separado a la misma casa y entró Yatra ahora le toca Aitana y qué pasó ahí ay no sabemos son cosas de relación abierta lo cierto es que Aitana y Yatra otra vez juntos primicia mundial de amor y fuego confirmadísima ahora sí sigan viralizando la noticia total aquí lo dijimos primero así que sóbense pónganse alcohol si les arde y que les inyecten resignación si no pueden con la envidia primicia y bomba mundial confirmada de nuestro show nuestro colaborador estrella Jordi Martín Aitana y Yatra nuevamente juntos y ahora el sueño de tu voz en el Caribe sí existe y está en las mejores manos Costa Mar Travel cuenta con el equipo especializado que te ayudará a tener una experiencia inolvidable asesórate y descubre los paquetes de boda gratis de Costa Mar Travel llama o escribe al whatsapp de Costa Mar Travel 616-7777 616-7777 o ingresa a costamar.com si piensas en viajar piensa en Costa Mar gracias Costa Mar y ahora sí llegó el momento de recibir a nuestros colaboradores estrellas especialistas en la belleza ¿por qué? porque ha habido alfombra rosa en la película de la chola chabuca y ahí ha caído grandes representantes de nuestra farándula lorcha van o no van sus looks y para eso ya llegaron Juan y Miguel Bárbara eso gracias que melo bueno bueno hello hello uno por uno ahora es hello entrada nueva canción divino espectacular el mismo de siempre nueva coreografía pero claro todo tiene que ser nuevo para variar el mismo menú los chicos se aburren claro claro se tiene que diversificar la coreografía mis paletas lovers de miraflores del cono norte del cono azul me piden ya que varíe 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 así que tú les das lo que te piden pero por supuesto solo ahí somos versátiles solo ahí vamos a lanzar vamos a lanzar a la pasarela a ver ¿quién llegó? ¿quién llegó primero e impoluto? a ver llegó ahí mira a Brunito yo le digo Brunito pero bueno y a Brunito a Bruno Pinasco así llegó Bruno ese fue su look la corbata camisa gemelos prendedor no le faltó nada él no es de admirarse porque para mí me parece elegante él nos representa bien vamos a decirlo así súper lindo claro y no pasan los años por encima de ese hombre la corbata estaba chueca o yo soy chueca no, no, no o sea puede haber un margen de rol pero valgan verdades va con el look es el la película es de la chola chabuca es un color pintoresco me encanta la corbata que tiene fondo plomo con florecita rosadito ese copete del pelo muy de chú pero divino me entiendes muy de chú y ese pin es un accesorio de él o es parte de la película es un accesorio que yo no lo hubiese puesto porque es dorado hay una peleta hay plateado con dorado de eso yo también estaba pensando o plateado o dorado pero no todo junto pero de repente quiere hacer alusión a la falta de la chola chabuca acordémonos que la sierra del Perú va riente el fucsia naranja no creo que sea así o sin no, 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 no o sea yo creo que el prendedor es de su mamá de la señora que le mandamos un beso de hecho que sí porque tú sabes que la mamá de Bruno la mamá de Brunito Pinajo ha estudiado con tu mamá no, no, no me llevó toda la vida a mi colegio ella hacía movilidad escolar ay no te creo en la tienda escolar ella me llevaba siempre conversaba con ella a lo máximo tengo los mejores recuerdos de ella la quiero mucho y la mandó cocina maravillosamente ah también aparte de pul te daba tu lonchita yo probaba cosas que ella hacía a veces me contaba y le decía a ver trae para probar y me llevaba ay que buena no aparte que él es divino tuve la oportunidad de tratarlo en dos after party fueron del fashion week pero tienes razón Rodrigo en que el pendiente debió haber sido plateado o sea desentona o no ponerse no porque si ya querías ponerte el prendedor y estás en tonos plateados pues te buscas uno que te haga juego pero el traje le queda bonito me encanta parece un pingüinito porque es chiquito bien vestidito me encanta parece un muñequito de torta y como dice un muñequito de torta que parece un pingüinito se descoordinó es que no me avisa ya con la mirada ya sabe bueno a ver vamos a ver ahora a la pechuga a Tatiana tengo mira ahí la tienes en tu pantalla así llegó Tatiana a la alfombra rosa de esta película de la chola chabuca me encanta su outfit pero quiero ver ese zapato a ver puedes bajar a ver quiero ver el zapato me encanta el outfit si me encanta ese rojo la pulsera no puedo hacer nada con la pulsera pero todavía hay que meter una mejor ponchada a los zapatos para la torta todavía todavía estamos todavía estamos un poco estamos pasando otoño y ese zapato ya es muy de verano muy de invierno de por si ella es Juan pero ten cuidado porque ella es bien picona Diosito a mi me da terror cuando se pone a pelear en Twitter su corte de pelo bien avant-garde divino el pixi total mira bien atrevida ella porque tiene la cara grande efectivamente tiene la cara grande y el pixi es para aquellas mujeres con la cara chiquitita bien dulce y ella como podrás ver tiene los labios grandes la nariz grande ella de cara no parece así como prima hermana de la cabrejos igualitas son igualitas pero con pelo corto se posiera un poquito más de boquita pero siendo Tatiana más estética no a Tatiana o sea ambas son bonitas solo que Tatiana es un poquito como la hermana guapa de la cabrejos no vamos a decir vamos a decir que una es con HD y otra no es sin HD exacto como lo pediste en Amazon como te llevo de Aliexpress ahí si tiene un pin en alusión a la chola chabut ahí está para mi que les daban porque está el zapato y a mi que les daban el pin también por eso les daban un pin a Brunito también a Diego no se puede decir Diego a Brunito también porque es distinto pero ese pin sí es obviamente ¿no? pero no pero yo creo que si les hubieran dado a todos también se hubiera puesto el pin pero raro que justo un pin él se lo ocurre no pero acordémonos que no se lo quiso poner entonces acordémonos que nosotros le iba el de la chola no claro aparte que nosotras somos auténticas al decir por él ¿no? queremos estar divinos espectaculares y no ponernos algo que nos va a hacer literalmente monocromático en cuestión al pin por lo menos Tatiana ahí te acertó poniéndose el pin y ya el borde de la manga de la camisa le da vida le da color porque si no fuera por los bordes sería totalmente Boric y su zapato debería ser sandalia algo más calado algo más abierto eso es más de invierno un estileto un estileto así bien chu totalmente chu linda ¿me entiendes? porque hoy día es los miércoles de chu vamos ahora a quien lanzamos ahora la pantalla Karim Skander a ver Karim Skander del fondo hay sitio ahí la tienes en tu pantalla ay que lindo ahora si se ven bien está linda linda me encanta no es bonito mira la chaquetita muy linda bueno ella me parece guapísima también ella es bonita buena percha el outfit está precioso pero yo le hubiera hecho un moño pegadito un moño un moño medio suelto no 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 yo estoy pidiendo pelo paletazo tú cállate ahí tú al maquillaje tú al maquillaje el look bonito bien moderno me encanta que solo lleva un saco y por dentro parece que lleva solo parches de stickers exactamente pero yo ese look lo hubiera puesto para que se vea más cuellona porque tiene un cuello bonito un moño pequeñito de bailarina de flamenco eso lo hubiera puesto yo a la bonita porque realmente es una chica joven y preciosa déjame hablar estoy así en asco pero estoy como aguchita y ya le hubiese puesto un labial más fuerte porque mire esos choclos que tiene no lo tomes a mal mi amor pero choclos para nosotros en nuestro lenguaje son los dientes muy linda todo el color de pelo me encanta pero yo te hubiese puesto un tono de labial fuerte un rojo más fuerte o un fucsia alusivo a la chabuca Rodrigo cuéntame te cuento el pollo macrismi con las 3D lo tiene McDonald's bueno bonito y barato que mejor en banquete para compartir en familia o con amigos por eso McDonald's presenta el banquete con ají criollo que incluye 6 piezas de pollo macrispy 6 McNuggets 3 papas regulares y el delicioso ají criollo tan solo 39 soles con 90 un super precio ¿qué esperas? pide por McDelivery o acércate a tu McDonald's favorito y disfruta del pollo macrispy con ese crunch que nos encanta solo en McDonald's gracias McDonald's ahora Juan cuéntame tú mira lanzamos ahí a la pasarela a ver a ver y Alison Pastor el elera el elera a ver ¿no te ha pasado Rodrigo que has visto perdóname el elera pero ahí yo diría la mona aunque se vista de seda mona se queda perdónen ¿te refieres a Eric o te refieres a la esposa? no a él yo creo que cuando la naturaleza no te bendice mucho en el rostro o la percha no déjame paletazo yo estoy ahí uy Dios hoy día puedes de el eclipse el eclipse yo creo el eclipse son que pelos tan este recuerda que nos ha dejado rezagos el eclipse que se vio en toda la parte norte norte oeste norte oeste cerca de Dallas a Texas bueno Eric elera debió haberse puesto yo estoy en contra de las camisas manga cortas no me gustan las camisas manga cortas por último una manga larga y las remangas color negro no me parece el zapato lo único fashion menos elegante que una camisa de manga corta camisa de manga corta de repente la playa y la arena no es manga corta esa pero para ir un evento está doblado parece no 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 es una manga tres cuartos míralo mira ay que ha pasado tres cuartos que pasó con la esposa ya no hay canje para el pelo color óxido porque hay color iluminada pero eso parece color óxido parece esas barandas de barranco y de chorrillos cuando les cae el sol ahí es crecimiento de color ella tiene crecimiento de color ya no le han aceptado el canje clarito se ve la raya como el río amazonas con el nanay te lo juro te lo juro el vestido pudo haber sido más elegante definitivamente no fue así un noche yo agarraba mi tijera para cortarse así al sesgo total mi imagen es lo que importa le echaba goma escarcha y algo de brillo esas plataformas esas plataformas con esos con la chola chabuca no le vas a ir a hacer la competencia a la chola no pues esas plataformas son nefastas ya no están de moda recordémonos brindanle fuego esas plataformas no se mueren yo creo que si la roja está un poquito más atrás mejor se la ponía en la espalda la suya en león eso literal literal vamos a ver con esta parejita también la melisa paredes y su activador el Antonio Aranda míralo qué tal bueno él parece que viene a la clase de baile deja a saber qué pasa así vas una alfombra rosada quédes ubicado ahora otra cosa un detalle que no tiene nada que ver está claro que es parte de la producción y de la organización pero creo que ponerles esas pulseritas les quita mucho al look a lo que están poniendo eso te lo juro es que han salido de la clínica de emergencia pareceroso eso sí paciente parece que nosotras estamos conectadas si yo no con mi paleta el as si tu avan premier es rosa está cool si te vas a ir a una pele a ver una pele a comer y es muy cierto pero una alfombra rosa que va a estar televisada totalmente a mí lo voy a hacer sincero a mí la melisa me encanta es bien estilizada esa mujer para mí es apariciente al margen si pecó no pecó total cada uno se arregla y tú eres recontra pecador han tratado de ir machados claro macho total el polo mi amor el polo por qué polo por último te ponías un blazer rosado encima o un blazer del color paletazo ya has hablado un blazer me encanta a la wedding wonder le puedes tapar pero a mí no me vas a tapar y por favor te pones una correa papi dos choferes distintos una correa una correa por el amor de dios y esas cadenas o sea no hay moda y el chico creo que no entiendo su su es obligatorio la correa como accesorio siempre para verse mejor o no en el caso del sí pero hay en casos cuando tienes tu camisita cuello nerú o el zapatito así como chu yo creo que si yo creo que si el pantalón tiene orejitas tiene que sí o sí llevar corbata rodigo que ha pasado cuéntame te cuento sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo al consumir colágeno el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina ahora la clave se llama biosil cuya molécula c-h-o-s-a patentada en Europa y Estados Unidos ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que este producto busca su propio colágeno de forma natural la clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de biosil y no en comerlo biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en Estados Unidos ya llegó a nuestro país y puedes pedir biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional ahí toma biosil y yo tomo bien tú también toma biosil volvemos en 4 minutos con 40 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!